Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo el análisis del episodio 962 del anime de One Piece. Ya sabéis que normalmente hago estos vídeos trayendo 10 claves de 10 cosas importantes que han pasado en el episodio. En esta ocasión no pudo ser, van a ser solo 9 puntos clave que tampoco son muy largos nakamas, no hay muchísimo que comentar. El episodio ha bajado bastante la calidad, o al menos es mi opinión, así que uno de esos 9 puntos va a ser comentando todo lo que ha sido el episodio, la bajada de calidad que yo creo que ha tenido y las pocas cosas relevantes que han pasado, o mejor dicho, las cosas que se han estirado. Las cosas que sí que han pasado en el manga, que sí aparecen en el anime, evidentemente plasmadas, pero estirándose mucho y tal, y creo que estamos volviendo un poco a la dinámica de esto de estirar, bueno, luego lo hablamos nakamas. El caso es que traigo 9 puntos relevantes del episodio 962 de One Piece. Me ayudarías muchísimo dejando un buen like y suscribiéndote al canal, ya que la gran mayoría veis mis vídeos sin estar suscritos. Y necesito vuestra ayuda más que nunca para llegar a los 100.000 nakamas. Un saludo para Ope Gaming, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y si quieres ser tu primero nakamas, recuerda estar suscrito y activar la campanita, porque comentáis muy 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 rápido, y si no estás suscrito y activas la campanita, es casi imposible que comentes el primero. Y ahora sí que sí, comencemos. Vamos con el primer punto nakamas, una cosa que es casi obligatoria comentar, ya que no han pasado muchas cosas. Esto no ocupó demasiado tiempo el episodio, pero bueno, que hay que comentarlo aunque no pasase muchas cosas. Y es el Oden vs Asura. Vemos como Oden se tira toda la noche para derrotar a todos los bandidos de Kuri, esa montaña donde estaba Asura reinando, con todos los bandidos y todo eso. Pues Oden se tira toda la noche para poder vencer a todos. Vencer a Asura, que se ve la pelea como un poco chafa, ¿no? Por así decirlo. Se ve un poco de pelea y poco más. Pero Oden finalmente derrota a Asura. Se queda con el territorio, por así decirlo, porque derrota a todos los bandidos. Y Asura pues se acaba convirtiendo en uno de sus vasallos, uno de sus seguidores. Al fin y al cabo parece que no, porque no se le da mucha importancia, no ocupó mucho tiempo del episodio, pero quieras o no, Asura se ve muy poderoso. Porque si fue capaz de pelear con Oden. Y ahora mismo pensamos que la actualidad sigue vivo después de tantos años. Sigue vivo en Wano cuando está rellenando Orochi, cuando está rellenando Kaido. Y ellos sabiendo que ha sido de los vainas rojas. Además de que si no me equivoco, Kaido quería reclutarlo incluso para su tripulación. Es decir, Kaido tiene en estima a Asura y piensa que es bastante poderoso. Así que seguramente ahora mismo también lo sea. Y esta pelea con Oden pues no hace más que demostrarlo. Aunque de igual forma pues perdiese, obviamente. Pero bueno, vamos con el segundo punto Nakamas. El segundo punto relevante es que Oden se convierte en Daimyo de Kuri. Es decir, Oden se vuelve como un rey, por así decirlo, de esa región. Rey o como sea, vamos, en un Daimyo. Que ya sabéis que es otra terminología que se utilizará en Wano y que utilizaban los samuráis en el Japón antiguo. Y bueno, esas cosas Nakamas. Al final, el padre de Oden pues le reconoce de alguna forma que ahora esté haciendo las cosas bien. Que tenga sus vasallos, que haga la gente feliz y esa tierra tenga paz y tranquilidad. Tal y como también valora a Asura. Y se le reconoce a Oden dándole ese título de Daimyo de Kuri. Ya que él trajo la paz a ese lugar. Así que su padre por fin le reconoce y le deja tener ese título. Esto tampoco es tan relevante, pero bueno. Vamos al tercer punto y es que Oden forma a los vainas rojas. Esto podría ser mucho, mucho más importante. Pero simplemente es algo que hay que comentar porque, quieras o no, pues es importante. Los vainas rojas siguen vivos a día de hoy. Son personajes relevantes para la trama en la actualidad de Wano y son importantes. Y hay que hablar de ello. Aquí se forman los vainas rojas. Con Oden por fin teniendo sus vasallos oficiales. No simplemente unos seguidores, unos samuráis, unos ninjas que le seguían por ahí como Raizo y todos estos. Los convierte en vainas rojas oficiales al convertirlos en sus esbirros de verdad. La escena queda bastante graciosa, con todos ir riendo, tal cual, pues ya tiene sus vasallos originales. Y esto sería el inicio de la trama que vemos ahora. Con todos siguiendo a Oden y con todos dispuestos a morir por Oden. Por lo poderoso que era, pero también por el tipo de persona que era. Y ya estamos viendo en este flashback que lo que se nos demuestra es eso. ¿Cómo era Oden? ¿Qué tiene de importante este personaje? Porque hace poco me preguntaban y me decían, oye, ¿qué tendrá que ver todo esto con One Piece? ¿Por qué es tan importante meter este flashback aquí? Y sí que es importante, o sea, se nos está mostrando la figura de Oden como un personaje especial, muy poderoso, con una personalidad única y que va a hacer cosas importantes. Así que los que estéis un poco desanimados con estos episodios, he de deciros que no. Que estéis atentos, que esto va a estar bien y que yo creo que es relevante para la trama. Así que atentos. Vamos con el cuarto punto y es Kawamatsu, Nekomamushi e Inorashi. Aquí aparecen los tres por primera vez y se conocen con Oden. Vemos tanto al perro como al gato ahí tirados en la playa y Kawamatsu ahí jugando con ellos. Bueno, jugando, diciendo, oye, ¿qué os pasa chavales? ¿Qué hacéis aquí tirados? ¿Por qué tenéis tanto pelo? Vemos como pese a que Nekomamushi e Inorashi sean de Zou y tengan relaciones con la familia Kozuki y todo eso, los samurais que estaban en esa playa son bastante vulgares, son bastante incultos, no reconocen que son minx. Incluso parece que les van a matar ahí, que están intentando, madre mía, que les van a quemar vivos a los pobres perros, gatos y Kawamatsu. Aparece Oden para salvarles, tal cual, les da de comer Oden, dice la frase que dice siempre de que el Oden tiene que ser hervido, o algo así, como que el Oden no es Oden si no está hervido, les da de comer, tal cual, se conocen y también se unen a lo que serían los vainas rojas luego, a ser seguidores de Oden, pero sería la primera vez, cronológicamente, que veríamos a estos tres personajes. Vamos con el quinto punto, Rakamas, las nuevas transiciones, otra vez. Creo que ya van tres vídeos seguidos que lo comento, pero es que las transiciones han cambiado, no es nada relevante, lo estaréis viendo en pantalla, las dos imágenes que he sacado, las dos screenshot, una imagen nueva y luego la otra. Si os da curiosidad ver las anteriores, pues en mis anteriores análisis veréis las imágenes nuevas en las transiciones. Me parece curioso que las vayan a cambiar por cada episodio, pero bueno, no será mucho trabajo tampoco. Vamos al sexto punto y esto es una cosa que yo ni recordaba, habiéndolo visto en el manga, pero bueno, se nos dice que Kawamatsu es un Jyojin, no es un Kappa. Se muestra como la madre tenía ahí, pues sí, órganos, paletas de Jyojin, la pobre madre murió, Kawamatsu se quedó solo y la madre le dijo que hiciese como si es un Kappa. El Kappa en realidad es un yokai o un demonio perteneciente a folclore japonés y suelen vivir en los ríos o lagos. Vamos, que le dijo que antes que sea un Jyojin, que está tan maltratado y tan despreciado por el resto de razas, que mejor que se convierta en un Kappa y sea como un demonio. Que adquiera la apariencia, la personalidad y todo eso de un Kappa, que va a ser mejor para él que sea un Jyojin. Y así es como Kawamatsu siempre dice que es un Kappa, que en teoría lo parece, pero ahora sabemos que en realidad es un Jyojin. Y vamos con el séptimo punto, Nakamas, aquí me voy a explotar un poco más antes de hablar de los dos últimos, que tienen que ver con Shirohiga además, así que quedaros hasta el final del vídeo. Pero vamos con el séptimo punto y es mi comentario sobre lo que está pasando con el anime, ¿vale? Yo en el anterior vídeo, si lo habéis visto de estos análisis, pues dije, a ver, Nakamas, últimamente creo que este flashback de Oden podrían haberlo, no sé, haberlo abarcado en muchos más episodios, pero están yendo muy deprisa. Y yo lo dije, llevamos dos flashbacks de Oden, dos episodios del flashback de Oden, vamos. Y en esos dos episodios creo que ha avanzado todo muy rápido, que todo lo que se muestra, se muestra en el manga, que se va contando rápido la historia. Sin embargo, en este episodio hemos visto cosas diferentes. No digo que lo que haya pasado no aparezca en el manga. Evidentemente todo lo que ha salido no es relleno y pasa en el manga y se anima en el anime, valga la redundancia. Pero estoy diciendo que estamos volviendo a lo mismo y la razón por la que yo hice la sección de One Piece en un minuto, porque los episodios eran tan malos que no había nada que resumir y al final lo resumía todo en un minuto porque no valía la pena hablar más. Evidentemente sé que este tipo de análisis os gustan más y aunque el episodio sea bueno o malo, preferís que yo hable un rato con vosotros, os ponéis este vídeo de fondo para escucharme, para contaros un poco el episodio. Y como la apoyáis tanto, con tantos likes y eso, y de momento sé que os gusta, pues voy a seguir con esta sección a camas. Pero sí que es verdad que noto que en este episodio por lo menos ha bajado un poco la calidad. Incluso creo que la animación se ve un poco peor, no voy a hablar de eso porque no soy experto en animación ni nada de eso, pero sí que creo que desde mi opinión honesta e inocente, creo que se ve bastante peor animado. Es mi opinión, ¿vale? Creo que ha bajado el ritmo otra vez el anime cuando estaba yendo bastante rápido, cosa que no me importa porque el flashback de Oden, quieras o no, pues bueno, es interesante. Pero ya sabemos lo que pasa, otra vez escenas de gente bailando ahí super cringe, con imágenes que se mueven un poquito, mal animadas, con musiquita de fondo, super cringe y bueno. Cosas que no quiero ver, pero si me preguntáis a mí, yo quiero que el flashback de Oden dure mucho tiempo porque me mola. Me gustó mucho en el manga, me gustó mucho esta historia y creo que es relevante. Pero que no sea con escenas de gente bailando, estirando escenas y tal y cual porque no. Ya he dicho que la gran mayoría de cosas que pasan, pasan en el manga y por lo tanto deben ser reflejadas en el anime, pero no así, Nakamas no de esta forma. Y eso, Nakamas que en general creo que ha bajado un poco el nivel respecto a los anteriores episodios y sobre todo ha bajado el ritmo, cosa que me preocupa a mí. Vamos con el octavo punto, Nakamas, que es el clickbait. O sea, la tripulación de Shirohige llega. A ver, vamos a ser sinceros, esto es una cosa que hace One Piece mucho. O sea, One Piece te hace clickbait, que yo soy youtuber, no sé quién para hablar de esto, pero One Piece siempre te hace clickbait de... En el anterior episodio, en el 961, te decían, llega Shirohige tal cual, llega Shirohige en el 962. Y claro, tú llegas a ver el episodio 962 y Shirohige llega, pero llega en los últimos 10 segundos del episodio. O sea, que sí, que vas a ver el episodio igual. Tenga el título que tenga, porque te gusta One Piece, vas a ver el episodio de igual forma, con clickbait, por así decirlo, o sin clickbait. Pero, mmm, no me digas que llega Shirohige y luego al final me lo muestras al final del episodio. Porque claro, yo ya estaba haciendo mis cábalas de, bueno, si aquí ya llega Shirohige, este flashback va a durar tal episodio, tal, y bueno, el ritmo ha bajado. Así que bueno, ahí tenemos un poco de clickbait. Vemos a todos, vemos a toda la chavalada, a Hozu, a Marco, que Marco sale bastante feo, la verdad. En mi opinión, Marco sale muy muy feo comparado a lo que es ahora, que es un personaje cool y molón, pero bueno, Marco sale bastante feo. Vemos ahí a toda la tripulación, a Shirohige con su melena rubia. Y por desgracia Nakamas, de lo más importante que comentar de este episodio, es la previa del siguiente, la previa del 963. Ya sabéis que como entra dentro del 962, yo lo comento, aunque sea del 963. Y es que se muestra a Oden peleando con Shirohige. Se ven ahí dos imágenes, pero se ve que Oden está peleando con Shirohige, Shirohige incluso utilizando la gura gura. Y bueno, a ver que nos depara el 963 Nakamas. Ya os digo un resumen rápidamente. Creo que el nivel del anime ha bajado un poquito con este episodio, el ritmo ha bajado mucho, lo cual me preocupa. La animación también incluso la he visto peor. No tiene que ser siempre fantástica, no pasa nada. Este episodio tampoco se merecía una animación de 10, que se merecería una animación perfecta a un momento ágido del anime, pero en este momento pues no hacía falta, ¿no? Y bueno, Nakamas, que hasta aquí llegaría el análisis del episodio 962. Ya sabéis, intento traer 10 claves, pero en esta ocasión no ha sido posible. Hago el vídeo porque a mí el episodio no me ha gustado tanto, pero sé que hay muchos de vosotros que estáis esperando que hagan el análisis, que me dejéis comentarios, de que por favor siga con esta sección, de que os gusta mucho y todo eso, que ponéis el análisis de fondo, y os mola escucharme contándolo y todo eso. Así que bueno, más que nada lo hago por vosotros. Estos vídeos tampoco generan demasiado dinero, la verdad. Si os fijáis tienen menos visitas que el resto de mis vídeos del canal, pero bueno, que más que nada lo hago por vosotros. Así que por favor, dejad todos un buen like para apoyar la sección y suscribiros. Y nada, Nakamas, que por aquí a la derecha os dejo un vídeo que sí que os va a encantar, no como este episodio, y es Oda dando a Kumonomis a los Mugiwaras que no son usuarios. Además de dejarte por aquí a la izquierda el botón de suscribirte para que te unas a mi tripulación, Nakama. Y este año sí que sí, llegamos a los 100.000. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!